Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monaco. Pues al principio sí, el equipo sí se vio un poco más en el primer tiempo, ya en el segundo como que ya perdían un poquito más los balones, pero ya esperemos que ya una vez que estén los refuerzos, ya haya un poco más de dinámica ahí en la media cancha y sobre todo en la delantera, que se vio un poquito disminuido ahí el asunto. Ahora sí se defendió, la verdad ahora sí trae buen equipo, lo que pasa es que ya se acomodaron los jóvenes que venían, ya se acomodaron, además necesitamos un delantero que sea certero, que meta goles, porque la afición aquí se lo pide, ya la temporada pasada sufrimos mucho y adelante Monarcas, arriba. Sí, sí me gustó. ¿Qué es lo que más te agradó hoy? Pues las ganas que le echaron, en el primer tiempo porque en el segundo ya no. ¿Es justo el resultado o no? Pues sí, sí porque fue medio tiempo para cada equipo. Y la verdad no, solo 20 minutos del primer tiempo jugó bien el Morelia, pero creo que sí le hacen falta los refuerzos. ¿Crees que con los refuerzos ya puede haberse otra cara? Sí, definitivamente sí. ¿Y Tena? ¿Ya viste la mano de Tena o no, señor, en este juego? El orden de la defensa sí está muy bien, pero duró mucho en hacer los cambios. ¿Qué te puedo decir? Caemos a lo mismo la temporada pasada, algo necesitamos, necesitamos ver los refuerzos, pues no metieron a ninguno, ¿verdad? Bueno, primer partido, el primer partido a ver que él se compone la situación más adelante. Se ve mejor el cambio que hubo, muy bien jugando. ¿Le gustó la forma de jugar? Sí, sí, es otro cambio pues. ¿Se ve diferente al torneo anterior o no? Así es, así es a bombazo. ¿Alcanzará para algo interesante este torneo o no? Claro que sí, sí, vamos, tienen que dar de más, falta todavía a los demás, los colombianos, pero ahí estamos. ¿A usted le gustó la forma de jugar de Monarca esta noche o no? Claro que sí, muy diferente a cómo jugaba en la temporada pasada, pero vemos por los elementos que han traído nuevos y esperemos que con los nuevos refuerzos ya integrados los demás jugadores se complementen más y tengamos un mejor espectáculo. ¿Qué le eche más ganas? ¡Grávale, grávale, grávale! ¿Qué le eche más ganas nada más y que Tena se aplique bien con ellos? Esa película ya la misma. Espero que todavía le falta, todavía le falta poquito y esperemos que los refuerzos que todavía no jugaron pues den poquito más. ¿Ya con Tena se ve la mano o no? Sí, sí, se ve que juega mejor, la verdad que sí, poquito. Estuvo muy impreciso, estuvo muy flojo todavía en el inicio del torneo, esperemos más, esperemos que entren los nuevos jugadores y se vea mejor el equipo. ¿Ya se vio la mano de Tena o no? Pues un poquito en la defensa nada más. No satisfecho, no satisfecho la verdad, le faltó un poquito más de infundia, además tiene cambios Tena en su banca y no los hizo a tiempo. Mario Ceja se anduvo haciendo tarugo, la verdad, el Ceja se anduvo haciendo tarugo, desde el principio del segundo tiempo lo hubiera hecho Kami. ¿De dónde vienes apoyar al equipo? Santa María, California. Venga una porra para Monarcas. A ver, a la Monarcas, 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 Monarcas está. Monarcas, saludos a California, Santa María, California. Los Ángeles. Sí. Gracias. Estamos contentos, estamos probando el equipo, hay que darle chance, faltan los morenitos este que creo que se van a acoplar bien. Pues miren, primer tiempo muy bueno, muy bueno, el planteamiento de Tena muy ordenado, pero en el segundo tiempo como que les hizo falta un poco la condición, perdieron y entregaron el balón al Toluca. Los controló y al Toluca en el segundo tiempo, a partir del minuto 15 más o menos. Entonces, pero pues habría que ver a los refuerzos, a los nuevos que llegaron, porque pues sí les hace falta un poquito más de ataque. Mucho medio campo, bien ordenado, pero yo siento que sí hace falta la explosividad tantito arriba. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.